...con alguien o lo que sea, y te acuerdas ante perspectiva, y te acuerdas de la pelea, o cómo acabó, de los malos tragos, todo, y también hubo cosas bien positivas, ¿no? En tus momentos a personas lo pudiste haber considerado como el amor de tu vida, o pasaste cosas súper chidas con tus primos, y luego algo pasó y ya no los ves, o lo que sea, ¿no? Es hacer un homenaje a los bellos momentos de la vida, compartir. Yo pensé que me la habías escrito a mi chin, se me rompió el corazón, no, no te creas. Es para ti también. Ay, qué bonito eres. Oye, ¿qué viene para Memo Andrés en un futuro? ¿Qué estás haciendo en este instante? ¿Estás ya planificando lanzar algo más? Cuéntanos. Sí, claro, el 25 de agosto sale otra canción, y luego sale otra en septiembre, y ya hay presentación del proyecto en vivo el 22 de septiembre aquí en la Ciudad de México primero, en el Foro del Tejedor. Quiero ir a Guadalajara antes de que cae el año, así como que, pues el proyecto acaba de nacer, ¿no? Lo estuve ideando y teniendo en la cabeza durante muchos años, y por una cosa o por otra, pues, era un poquito difícil sacarlo. Y te soy sincero, yo nunca pensé como como en ser solista realmente, como eso fue un poquito lo que me prendió para empezar a sacar estas canciones, pero hay veces que uno ya alcanza cierta edad, en los que sus amigos también alcanzaron tiempo y compaginar los horarios, los calendarios, los tiempos. Sí, sí, está difícil. Es un poquito difícil, ¿no? Me di cuenta que si yo quería seguir sacando música, mínimo para mí en este momento de mi vida, era algo que tenía que emprender en solitario para no frenar. Oye, ¿y está satisfecho con lo que has hecho? ¿Con lo que he hecho en este proyecto o en general en mi vida? Bueno, pues las dos, las dos cosas. Siempre estoy agradecido de estar en donde, en el mundo, ¿no? De existir, de tener gente bonita que me rodea, me considero una persona afortunada en el tema del cariño, siempre he tenido buenos amigos, siempre me he sentido muy contento con eso. Y en cuanto a mi proyecto, sí me siento muy contento, la verdad, pues, he grabado como 14 canciones, ahí, no sé, creo que creo que para mí la medida del éxito es como, como, qué tanto te puedes soltar y confiar en que las cosas que haces van a resultar de tu agrado, ¿no? Y creo que me rodeé de un equipo de gente para hacer este proyecto, que de verdad es como que, esta es mi idea, ¿qué opinas? Ahí te suelto las riendas y yo sé que el resultado de lo que hagamos juntos va a jalar. Entonces, parece que es una buena medida del éxito. Totalmente. Oye, y hablando de, de las personas que te rodean en el proyecto, ¿quiénes te acompañan? Pues, bueno, me ayudó, me ayudó a componer varias de las canciones, Maricha, que es, que es mi contraparte en los tumbos y pesepelos, mi esposa, con ella, ella me ayudó a componer unas canciones, luego ella me regaló otras donas que ella hacía y me decía, envía esto, está tu compañero, por tu proyecto, ahí te va, me regaló unas canciones. Hice otra canción con una amiga que se llama Adris, que también es cantante, y, bueno, su rueda era un gran gran amigo que es baterista top, que grabó las baterías, Rodrigo Motolinía me ayudó en toda la grabación. Entonces, el ingeniero, además, por el técnico de San Blano, como que me rodeé de un proyecto de gente con la que con la que he trabajado durante años, y fue, y pues fue muy fácil de llevarlo así. El video este, el de tres para ti lo hizo Gabriel Montaño, que es un amigo también de Guadalajara. Sí, maestro, también, muy, muy creativo. Oye, está, está genialísimo. Por cierto, hay que invitar a la gente a que vea este video que estamos platicando. No se lo pierdan, la verdad, está muy bonito, la música te invita precisamente. Bueno, al menos ahorita que yo lo estaba escuchando, es como, ¿sabes qué? Si tengo ahorita alguna preocupación, aguanta. Va a estar todo bien, cálmate, tranquilo. Las cosas van a pasar como deba de pasar. Así que, así como yo, tal vez tú sientas otra cosa. Te invito a que veas flores para mí. Búscame a Memo Andrés en YouTube, ahí lo vas a encontrar. El video está chulísimo. ¿Dónde más te encontramos, además de YouTube, Memo? Pues, estoy en todas las redes sociales, ya hasta TikTok tengo. Ah, ojalá. Estoy como Memo Andrés. Ok. Ahí de repente subo boleros y cosas ahí que me llaman las canciones, canciones que me gustan y pues me encantan. Ay, amigo, es que la tecnología, o es, te sumas o mueres. Ni modo. Sí, digo, lo veo, lo veo también como, como otra plataforma para, para conectar con otras audiencias, ¿no? Hay gente que está ahí, hay gente que está en, este, en Facebook todavía. Entonces, hay que, hay que estar conectado, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que, pues, al final de cuentas son canales para que tú puedas interactuar con, eh, tu público y públicos nuevos, obviamente. Claro, claro. Sí, por ejemplo, yo estoy más en Facebook, ¿no? Sí. Es que somos, somos de la generación todavía de Facebook, amigo. Exacto. Y yo siento que eso acaba de pasar, ¿sabes? Así, ya se, Facebook hace poquito, ¿no? Yo creí que sí, Facebook, sí, pero nada. Ay, me sentí como, ya no soy de la chaviza, amigo, ya me sentí mal. No te creas, somos. Pero eso está padre también. Sí, somos, somos jóvenes todavía. Oye, Memo, te agradezco muchísimo que hayas tomado nuestra llamada. Nosotros ya vamos a darle seguir a tus cuentas, tanto de Instagram, Facebook, TikTok, también en YouTube, nos vamos a dar una vueltita. Te vamos a seguir, te felicito mucho por este proyecto. Yo creo que, eh, te voy a ser sincera, te voy a hacer un comentario, espero lo tomes a bien. En este momento, yo creo que la música que está produciéndose para las nuevas generaciones, ¿sabes? Un arma de doble filo. Y y me da mucho gusto ver que aún se están creando proyectos de corazón, bien hechos, bien interpretados, y te quiero felicitar, Memo. Qué amo, Alejandra, qué buena onda. Vamos a llorar juntos, Memo. Te lo agradezco mucho, digo, yo hago lo que puedo con todas mis fuerzas, así que, pues, qué bueno que se note. Sí, sí, totalmente. Te agradezco mucho, y el gallo, acá en Aguascalientes, cuando vengas, eh, es tu casa, cuando gustes. Muchas gracias, qué bonito Aguascalientes. Así, ay, mira, ya me cayó re bien este muchacho. No te creas, Memo, te agradezco mucho, que pases bonito día. Gracias a ti, tú también. Gracias. Nosotros, vámonos despidiendo del gallo de Radio UAA. Música Música